Hoy 21 de octubre, decimasegunda sesión del curso de Biomatemáticas 1, Funciones, Concepto de Función. Ya mencionamos en la última clase que es una función. Ahora me voy a permitir abordar los siguientes temas. De una manera más interactiva, con mayor participación por parte de ustedes. Para eso voy a usar, hemos usado diferentes recursos didácticos, educativos. La primera clase vimos una película, una película documental. Hemos hecho algunos ejercicios, incluso de campo. Ahorita algunos compañeros están de hecho haciendo trabajo de campo. Según me informaron en la clase pasada. Y esa es una forma en la cual aprendemos haciendo, interactuando, con el objeto de estudio, con el objeto de aprendizaje. De hecho es un objeto de aprendizaje. Cada que hacemos algo para aprender, eso es un objeto de aprendizaje. Hay diferentes formas de hacerlo y diferentes herramientas para ayudar a hacerlo. Puede ser observar un video, puede ser hacer una actividad práctica, hacer un experimento. O puede ser usando otro tipo de recursos audiovisuales. Una película es un recurso audiovisual. En este caso, voy a hacer uso de un libro digital. El recurso audiovisual es una película originalmente, bueno, de hecho se llama una película, una producción de video digital. En este caso es un libro digital. El libro digital, si lo pueden ver aquí o no, aquí no lo pueden ver, lo tienen que ver acá. Tengo que salirme, irme a la biblioteca. Y es este que está aquí, que se abrió rápidamente y se cerró. Se titula, el título del libro es Hands on Precálculos. Y su primer capítulo, precisamente, es el que aborda el tema de funciones. Y nos dice ahí que las funciones son herramientas poderosas, son una herramienta poderosa para describir el mundo alrededor. Y cómo las cosas se conectan. En particular, en este capítulo, nos mostrará las funciones más comunes que nos podemos encontrar cuando nos preguntamos cómo funciona el mundo, cómo funciona el mundo vivo, y cómo se relacionan las cosas en el mundo, y cómo se relacionan las cosas en el mundo vivo. Nada más voy a rezar aquí un poco para mostrarles a los autores del libro. Son cuatro egresados del Instituto Tecnológico de los Mazatúdes, del MIT. Ninguno de ellos es biólogo, y ninguno de ellos es matemático, aunque tengan, tal vez, estudios matemáticas. Zach Wisner-Ross, dice que es graduado del MIT en física y biología. Entonces, él sí es biólogo. Sí es biólogo. Con áreas de química y de matemática. O sea, es un biólogo, que también, contra los dos estudios de él, como biólogo, es matemática. Otro es John Lee. John es ingeniero en fórmula. Es egresado de física y se hizo la computación de neumático. Se ha dedicado a su vida de ingeniería. Vive en Catacán. Ay, ahora me sabe la primera. Él es egresado también del MIT en 2006 en física, ingeniería y biología, con áreas en matemática y economía. Posteriormente, estudió su doctorado en Harvard, también en energía y física de las energías bajas en matemáticas. Física de bajas en matemáticas. Y, cuando han trabajado como profesor de la tecnología en MIT en Harvard, Kevin Payne, es el cuarto autor. Él es ingeniero en software también. Y dice que es también graduado del MIT en ciencia de la computación y administración de la ciencia. Administración de la ciencia. De hecho, el material que vamos a usar, lo han integrado ellos para elaborar random libros de texto. Es un libro de texto en matemáticas. De hecho, de cálculo. Pero también está disponible en este sitio web. Ahí pueden encontrar parte de los materiales que vamos a ver. Si yo le hiciera clic aquí, y funciona la conexión, se abriría el sitio web, pero no sé cómo estará funcionando la conexión. Entonces, mejor nos regresamos a abrir. Ah, ¿está funcionando? Al menos dice que está cargando. Airepon.org. Búsquenlo así en su navegador. Vamos a regresar a un salido. Ok. Entonces, ya les presenté el libro. Dice que es un nuevo tipo de libro de texto. ¿Por qué es un nuevo tipo de libro de texto? Déjenme mostrarles. Es un libro de texto militar. ¿Qué es un libro digital? ¿Alguien tiene idea de qué es un libro digital? ¿Un libro hecho con los dedos? No. Tal vez ustedes están muy familiarizados con este tipo de archivos. No es un nombre. O de libros, no. Este es un libro. PDF. Todos conocen los PDFs. Se han enviado PDFs. Se han elaborado PDFs en formato de PDF. Archivo. ¿De hecho, qué significa PDF? PDF es... Un archivo de datos portátil. Un archivo portátil de datos. Un simple. Datos inicialmente se hicieron para documentos de texto. Como este. Un documento de texto. Este es en la comunidad de Onus. Es un texto originalmente de... Aparentemente de Nicolás Copérnico. Digo aparentemente porque... Bueno. Esto se lo pusieron después. El texto original, de hecho, ni siquiera está escrito a máquina. Está escrito a mano. Fue escrito a principios del siglo XVI. En seis hojas de papel de esa época. Es una versión digital en formato de archivo portátil. Esto es un libro. Inicialmente no creo que son seis hojas. Es simplemente un archivo portátil. En... Voy a mostrar otro. Esto es un libro. Sí, es un libro. Hasta aquí le han dicho que dice... Libro y el precio. Es dos dólares con setenta y cinco centavos. Es una novela que se titula... El huevo del dragón. El autor de Robert Forward físico. El huevo del dragón. Terremoto estelar. El Starfair. Y tiene aquí... Es un libro publicado en algún año. Eh... Robert Forward está al año. Mil novecientos ochenta. En mil novecientos ochenta. En mil novecientos ochenta no se hacía internet. No como la conocemos. Ya existían los archivos portátiles. Y digitales. Pero este libro nada más se vendía en papel. De hecho, lo tengo en papel también. Y es... Sabemos que es un libro porque tiene un número de libro. Es un libro. Cualquier cosa que tenga esto... Este... Número internacional de libros. Es un libro. Formalmente y legalmente. Correcto. Es un libro. Pero es un libro digital. Es un libro sin formato digital. En un libro portátil. Pero... Y podemos leerlo. Ahí está. El huevo del dragón. Ahí dice gracias a quien. Son los agradecimientos. Son los capítulos. Contenido. El prólogo. Tiempo. Milientos mila. B.C. Bla, 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 bla. El sistema solar. Es una novela de ciencia ficción. Que plantea la posibilidad de existencia de vida en una estrella neutrón. Interesante, ¿no? Describió un físico, no un biólogo. Este es otro libro. A ver si lo hablo. Ábrete, César. Ahí va. Es un libro más lindo. Es un libro que se titula Nuevo Sistema de la Filosofía Tínica. De... Es más, porque... Fíjense, está la pasta original. En piel. Bien. Dice aquí que es un libro digitalizado por Microsoft en 2008. ¿Qué libro digitalizado es? Es el libro donde se plantea la teoría química. La teoría atómica. Escrito por... Robert Dalton. Ahí está. De un nuevo sistema de filosofía química, aparte de uno... Ah, no. John Dalton. John Dalton. Doctor de la teoría atómica que ustedes estudian. En 1808. Por supuesto, no existe internet. No existía ni la teoría electromagnética. Gracias a la cual no existe internet. ¿Es un libro digital? No. No. Es un libro originalmente impreso a la antigüita, en papel, bastado en piel, digitalizado. Y digitalizado y guardado en formato de PDF. Estos son libros digitalizados, pero no son libros digitales. ¿Qué es un libro digital? Entonces, me voy a ir rápidamente a los libros, porque ya no estamos yendo rápidamente al tema de clase. Voy a mostrarles, por ejemplo, otro libro antiguo. La Apología de Platón. El libro de filosofía. ¿No me apuntes? ¿Sí vieron? ¿Cómo se cambian las páginas? Ya se parece más a un libro de papel. Y esto, aunque es un libro muy antiguo, alguien lo transcribió y lo guardó en un formato que no es PDF. Es un formato más complejo, que requiere que se parezca más a un libro. Ya hay libros de hecho, que se han hecho de manera formal, para ser libros digitales. Uno de ellos es, se lo voy a mostrar aquí. Y es un libro que tal vez más adelante usaremos algunas partes de él. Es este. Life Nerd, de el doctor Edward Wilson. Biólogo, ornitólogo, entomólogo. Y aunque no cambia las páginas como tal, como un libro, como el primer libro. Ahí les presenta al doctor Wilson hace como 40 años. Actualmente pasa a los 80. Pues me voy a ir al contenido, para N, A, aquí está. ¿Qué tiene el sentido de la entrada? La entrada, es la entrada de mi video. Edward Wilson, Life Nerd, presentado por la educación Edward Wilson. Les presento al doctor Edward Wilson, recientemente. Ya se lo que se llama la entrevista. Buenas tardes. Mucho gusto, doctor Wilson. Y este es el prefacio del libro. Un estudiante de una pradera, un bosque, un estanque iluminado por el sol. Un biólogo. Eso van a ser ustedes, ahora está en el proceso de, espero verlos así. Un biólogo ve algo completamente diferente. Para eso estamos aquí. Para que no solamente vean una pradera, un bosque, sino que vean, iluminados por el conocimiento de las especies, de las interacciones ecológicas, de las sociedades microscópicas, los flujos ocultos de energía, la química, los flujos de química y de física, órganos, apetitos y comportamientos. A través de la historia de la evolución, los biólogos ven la larga historia de cómo la vida ha llegado hacia la Tierra. Esos van a ser ustedes. Esos biólogos. Parece que estudiaron. Bien. Bueno, ahí ya me mostró un video muy bonito a la entrada del libro, pero ¿qué tiene en particular este libro digital? Este libro digital. El primer capítulo es ¿Qué es la vida? Puedo marcarlo. La evolución es cambio en el maquillaje genético de la población en el tiempo. Pero también puedo desmarcarlo. En cambio, si ustedes toman su libro, lo marcan ya, se quedó. Entonces, me permite jugar más. Puedo transformarlo. No el contenido, pero sí puedo transformarlo. Me muestra más información. Hay archivos digitales ocultos en este archivo. No digitales, codificados en este archivo. Y ahí me muestra la salamandra ciega de Texas. Acá me muestra los escarabajos en África. Aquí me muestra los pingüinos en el Atlántico. ¿Qué más? Puedo hacer acercamientos a información no precisa. Puedo incluso saltar con diferentes recursos. Bien. All living things have characteristics in common. All living things also have some molecular machinery in common to carry out their basic functions. Some cellular tasks were solved once by evolution and have remained the same for all cells ever since. Molecular features shared by all cells represent the unity of life at its deepest level. All organisms store their genetic instructions in DNA. All organisms copy that information from DNA into RNA. All organisms make proteins based on the information in RNA. This sequence is as old as cells themselves and is a universal feature of life. The way cells break down materials and build new biological molecules with the pieces is called metabolism. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bien. Ya no solamente un video introductorio, sino un video que me presenta más información que la que solamente es un texto. O sea, puedo ponerle más información en otros formatos de presentación visual y auditiva. Puedo tener contenido audiovisual de un mismo archivote, que es el librote digital. Bien. Saluden. Está un poco triste. Esto son, de hecho son seis cortos donde me hablan de cada uno de estos fenómenos característicos de la vida. La celularidad, la adquisición y su energía, crecimiento, reproducción, etc. Ah, puedo, en un mismo pie de imagen, puedo poner más de una imagen. Entonces, hay mucha más información que en un libro tradicional en papel. Sí, algunos dicen, es que oler el papel, sentirlo en las manos, y llueve y se moja y entonces, está bien llego y llueve y se moja y también se está perdiendo. Entonces, no hay ninguno perfecto. Además, si son, como yo, alérgicos al polvo, huelen el libro y terminan estornudando. Y además, hay otra ventaja, además, más allá de la cantidad de información que tiene, puedo cambiar el tamaño de la presentación de la información. La gráfica no solamente se queda chiquita, sino que puedo ver en grande, por decir algo. O sea, puedo, que además, cuando tengo en una computadora, una laptop, puedo almacenar cuánta información en formato de libros. Más el tambache que tengo en PDFs. Y aquí ya borré algunos porque ya me acabé la memoria de la tableta. Entonces, ayuda a cuidar la espada. Imagínense cargar todos estos libros. Imposible. Y además, puedo seguir descargando libros hasta que me acabe la memoria. Ahora puedo poner memoria externa. Entonces, es una herramienta muy poderosa para acceder a la información. Información con la cual puedo interactuar de manera más práctica. ¿Qué hice? ¿Ay, qué hice? Mis libros. Ah, ya, ya te acabé. Entonces, vamos a mi libro de Hanson Pecálculos, Pecálculos o Biomatemáticas 1. Nuevo libro, tipo de libro. Y este libro se parece mucho al que les mostré de la vida en la Tierra. Pero este es la vida en las matemáticas. O las matemáticas que nos permiten entender la vida. Aunque no es un libro de biomatemáticas. Pero sí nos permite entender mejor la matemática para poder luego abordar los problemas que nos interesa. Biológicos. Comencemos por contestar la pregunta. Hay muy pocos libros digitales en ciencia. Y no digamos ya libros de ciencia. Y no digamos ya libros de matemáticas. Desafortunadamente, no toda la información que como científicos y como biológicos necesitamos en español, afortunadamente nos presenta un reto. Aprender más idiomas. No solamente inglés, que es el más común. También hay por ahí un libro que estaba yo leyendo un poco de un químico atmosférico que decía que para poder empezar, era estudiante de licenciatura y para poder hacer algunas cosas que le interesaban cuando él estaba estudiando física, tuvo que aprender alemán. Para leer algunos artículos, él estudió a los finales de los 50, 50, 60, la carga. Y pues no había mucho menos internet. Entonces, tuvo que leer artículos en alemán para su tesis. Entonces, bueno, hay que aprender idiomas. Es bueno aprender idiomas. Y a veces es indispensable. Entonces, aquí lo interesante es que, a pesar de que el texto está en inglés, hay otro idioma. ¿Cuál es? En matemática. Es un idioma universal. Vamos a ver si es cierto. Vamos a escuchar, porque también tiene material audiovisual. Dicen, no vamos a leer el libro. Vamos a escuchar a Kenny Penn, a Vintacata, a ellos. A ellos los vamos a escuchar. Y vamos a tratar de entender qué nos están diciendo y vamos a tratar de usarlo para resolver problemas. Si hay alguna pequeña dificultad para entender algo, pues aquí estoy yo. Y afortunadamente, audiovisual de inglés, y de matemáticas, y de biología, y de decoración de interiores. Comencemos. ¿Qué es una función? Ahí nos dice funciones. Entradas y salidas. Inputs and outputs. Let's talk about functions. Let's say we have a function, which we're calling f here. Functions take in numbers, perform some operations on them, and turn them into other numbers. So if you have a number, like this x over here, and you apply a function f to that number, then you get another number, which is written like this, and read aloud as f of x. The letter y is also commonly used to represent f of x. Here's an example. Suppose we have a function that multiplies numbers by 3. If we put the number 2 into this function, then it spits out a 6, which is 3 times 2. Let's say we put a 7 into this function. What do we get out? ¿Alguna pregunta? Puede ser en el ámbito de las matemáticas, en el ámbito del inglés, en el ámbito del inglés y en la matemática. ¿Alguien le quedó confuso o no entendió honestamente? Yo te veo con cara de... Ya cuando alguien mueve los ojos al de lado es porque algo quiere decir. Además del lenguaje oral, nos comunicamos a través del lenguaje corporal. Aunque ustedes no lo entiendan. ¿Correcto? Aunque ustedes sí lo sepan. Hay que ser coherentes cuando usamos el lenguaje corporal también. Entonces, ¿alguna duda? Totalmente, no hay problema. Para eso estamos aquí, para resolver dudas. ¿Qué? ¿En inglés? ¿Qué? ¿Se vale? No. Todo. A ver. ¿Qué es una función? Lo que nos dice que una función es algo que nos da... Cuando le ponemos una... Cuando le metemos algo, hay un proceso y nos da como resultado una salida. En este caso, este algo es un número. Hacemos aquí un proceso matemático. Y el proceso matemático nos da una salida. Un número de salida. Metemos un número y sale un número. Puede ser el mismo, puede ser otro. No necesariamente tiene que ser otro. Nos pone los ejemplos. Y nos pone ejemplos en los cuales nos dice. Un ejemplo de número, un ejemplo de proceso matemático. ¿Qué proceso es este? ¿Qué es este? Multiplicación o repetición. Esta no es interesante. Porque quizá aprendamos no solamente matemáticas, inglés, sino matemáticas, inglés matemático. Voy a repetirlo. Vamos a hablar de funciones. Let's say we have a function, which we're calling f here. Functions take in numbers, perform some operations on them, and turn them into other numbers. So if you have a number like this x over here, and you apply a function f to that number, then you get another number, which is written like this, and read aloud as f of x. The letter y is also commonly used to represent f of x. Here's an example. Suppose we have a function that multiplies numbers by 3. If we put the number 2 into this function, then it spits out a 6, which is 3 times 2. Let's say we put a 7 into this function. What do we get out? F de x se lee. F de x se escribe f paréntesis, x paréntesis. Esto equivale o es igual, w barra. Recuerden que w barra significa que esto equivale a esto. Equivale o significa lo mismo que esto. Significa que yo puedo usar f de x o puedo usar la y para representar el número de salida de la función f. Es función y. Otra forma de leer esto es función de x. Esto es una función de x. Y es igual a la función de x. Es decir, que el número y está en función de lo que sea x. Y del proceso, es la función en sí mismo. F es la función. Y la función es entonces, es una función. Ya lo dijimos, pero vamos a repetir. Cuando yo pongo un 2, este símbolo, este como tache o x, me significa que debo repetir tres veces este número. En español decimos 2 por 3. Y lo aprendimos en la primaria cantando. Cuando uno se aprende la letra, se aprende la melodía. La letra es 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, etc. 2 por 3 es igual a 6. ¿También nada más memorizando? No, aquí lo que importa es que entendamos si es indicado. De hecho, aquí estamos indicando. Cuando 2 se repite tres veces, equivale al número 6. O se repite tres veces. 2, 2, 2, pero con adición. Cuando 2 se adiciona a sí mismo, tres veces, es otra forma de decirlo, pero es más largo. Entonces, en la primaria nos enseñamos, 2 más 2, o 2 por 3, 6. 2 más 2 más 2, 2 se adiciona tres veces, eso es igual o equivale al número 6. ¿Cómo sabemos que es cierto? Uno, dos puntos, otro dos puntos, otro dos puntos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis puntos. Ahí está. O en elicabando, 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 dos rayas, dos rayas, dos rayas es igual a seis rayas. Se complica cuando usamos números romanos. ¿Alguien diría, pues entonces tiene que ser así? No, es así. ¿Por qué no se pregúntale a un roman? Yo, por cierto, no sé en la colonia roma. Yo debía saberlo, pero no lo sé. Entonces, una función es un algo que cuando le meto un número, hace una operación matemática y me da como resultado otro número. Acá tengo otro ejemplo, meto el número 7, lo repito tres veces, y ¿cuál es el resultado? 7 más 7 más 7, ¿esto cuánto es? Podríamos hacer muchas rayas, o mejor de una vez escribimos el resultado. Y lo que hago yo es escribir aquí el... Rápido, muévete. Y no tenemos todo el día. Ahí está. 21. Y nos dice, correcto. Está además de que te aplaude. Podemos entonces continuar. Great. Este función gives us 21, which es 3 times 7. Let's review the names of these things here. We said F is a function, which is a bunch of operations. These operations are performed on the function's input. The input is what goes into the function, and is often represented with the letter X. And what comes out of the function is called the output, and it's often represented with the letter Y. Another way to write down what a function does is to use input-output tables. So for the function that multiplied numbers by 3, if the input was X, the output was 3X. Let's put some numbers into this input-output table. When the input was 2, the output was 6. When the input was 7, the output was 21. If we make the input minus 3, the output is minus 9. Let's try out another function. For any input X, suppose the output is 1 over X. So then for an input of 2, we get an output of 0.5. For an input of 10, we get 0.1. If the input is minus 0.25, what's the output? So we have an input of 1. The output is 2. This is the output. And then I have to do this. So we have to create the output to have the output of the output of Y. X Si yo Lo pongo como el denominador De esta razón o proporción Me va a dar el número 1 entre 2 O un medio ¿A cuánto es igual? A punto 5 O A un medio Bien Este es igual a Un décimo Punto 1 es un décimo Ustedes tienen cinco décimos ¿Y esto cuánto es? Menos 4 Menos 4 Menos 4 Correcto Good The output is 1 divided by minus 0.25 Which is minus 4 Here's a recap If you have a function f It performs a bunch of operations On a number Called the input Resulting in another number Called the output Another way to show What a function does Is to write it as an input-output table For each input Like x1, x2, or x3 The table lists Its corresponding output Y1, y2, and y3 Esto es En tres pasos ¿Qué es una función Por lo que hace? Es una relación Entre números Además de que lo hicimos bonito Mindy-dumb Las funciones Son cosas Que llevan a cabo Operaciones comunes Y de hecho Que relacionan A este número Con este otro Relacionan A la y Con la x El número y Depende Del número x Es una relación Entre dos números La economía mexicana Depende De la economía De los Estados Unidos Es una relación Entre dos países Para bien o para mal Resvivimos Una función Que a veces no funcione Es otra asunto Estas funciones Si funcionan Bien ¿Alguna duda? No, ya quedó claro Accesando en inglés ¿Allá? Ahí en el Donde salió Menos cuartos No había Tengo el cíclico Si me dio Ya no se ve Claro Lo que teníamos Era esto Era la función ¿Cuál era? Alguien la apuntó La función La función FD X Era igual A 1 Entre x O Esto es igual A y Y el valor En la tabla De entradas Introducir Salidas En inglés Menos 0.25 Que también puede ser Menos Un cuarto Podemos usar Números Desilables O Relacionales Represión Por aquí Hay las dos Esto lo tenemos Que sustituir aquí Es decir Para este primer valor Tendría que ser 1 Entre Ya es negativo 1 Entre 0.25 Este va Aquí abajo Y este A1 Entre 0.25 Es igual Que el Inverso De un cuarto Aquí nos ve Entonces La salida es Cuatro Si este Inverso Cuatro Ya Vamos Y ahí viene Otro ejemplo Si la entrada Es 1 Y la salida Es 4 ¿Cuál sería La función? Para este caso Si tenemos Otra tabla Ahí Tenemos Entradas Salidas Es 1 4 2 8 3 12 La función F de X ¿Cuál es? Sería 4X Es decir 4X Igual a Y Si subimos X 4 Lo multiplicamos Por 1 Nos va a dar 4 Acá está 4 Por 2 Nos da 8 Y 4 Por 3 Nos da 2 Entonces la relación Entre la X Y la Y Está en función De 4 veces El valor De X Cualquiera que sea Si X vale 500 ¿Cuánto vale Y? En esa función 2000 2000 Si X vale 05 2 No importa Cual sea El número O tamaño El valor absoluto O el valor Real numérico De X O incluso Si es un número entero O un número Racional No importa No importa Si es un número Racional Un cuarto O un número Irracional Imaginemos que X vale pi Para esta función ¿Cuánto vale Y? Para no complicar Una existencia ¿Quién dijo? 4 pi ¿Sí? Genial 4 pi Ya sabía 3 por 4 es 12 Sería como 12 puntos Y algo ¿Sí? 12.4 Redondeado Al primer dígito Al primer decimal De esa manera Me ahorro Y podemos pasar A la siguiente No solamente Podemos Representar Las funciones Con este símbolo O con esta letra O con tablas Sino que También Podemos Ver O representar Quizá para entenderlas mejor De manera gráfica Graficando funciones Recall That functions Have inputs And outputs Suppose You have a function Where the input Is a number X And the output Y Is equal To 2 Minus X Let's start Filling in An input Output table For this function When X Is 1 Y Is 2 Minus 1 Or 1 When X Is 2 Y Is 2 Minus 2 Which is 0 When X Is 3 What's 1 Ahora tenemos Otra tabla Con entrada y salida Tenemos aquí La función O el proyecto Y depende De esta relación Donde Ahora El valor de Y Depende de Restable Un X El valor de X A Un número entero Un valor de 2 Entonces 2 Menos 1 Da 1 2 Menos 0 Da 0 Y 3 No 2 Menos 3 Menos 1 Da menos 1 Nos da Es más Da 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 Salida Nos da Un número salida Que es Menos 1 Correcto ¿Qué hacemos aquí? Llevamos Un especificidad Yes Y Equals 2 Minus 3 Which is Minus 1 Now Let's talk About how To graph Functions First We'll draw Two perpendicular Number lines Called the X and Y Axies Labeled with X and Y We'll mark These lines With positive And negative Whole numbers Which are also Known as Integers Now Each row Of the input Output table Correspondes To a point On this graph Over here For example The first row Has an X Value of 1 And a Y Value of 1 So let's Find 1 On the X Axis And move The point Vertically So that it Lines up With 1 On the Y Axis As well We can write This point As 1,1 In parenthesis Its X Coordinate Is 1 And its Y Coordinate Is also 1 Let's try Grapping The next row On the table The X Coordinate Is 2 And the Y Coordinate Is 0 So that's This point Over here Now Which of These 4 Points Represents The 3rd row In the input Output table So One Two De represent Esta tabla Is Más Otra Forma Of De represent Esta tabla O Esta Función Is a Través De La Relación Entre Los Do Números en un sistema de coordenadas perpendiculares porque son dos números o dos dimensiones tenemos entonces un plano un plano con coordenadas en una dimensión llamada X y otra en una dimensión llamada Y una dimensión llamada X y otra dimensión llamada Y que es la dimensión que no conocemos inicialmente porque la conocemos en los valores esta entonces es la dimensión desconocida entonces relacionamos estos números en el sistema de coordenadas la culpa a René Descartes de haber inventado eso René Descartes, matemático del siglo XVII y dicen inventor del método científico ya después se desvanece por cierto si ven por ahí alguna pintura de él o algún retrato pues quizá no te han parecido con nadie más o más y al revés aunque no, no era exactamente la intención de esta de este loop bien ¿cuál sería entonces la letra dentro de este plano cartesiano que representaría este punto de coordenadas cartesianas? el primer par de valores de X y Y uno y uno están uno en X uno en Y dos en X cero en Y este es el cero cero tres menos uno ¿cuál es? D es el T la letra D correcto it was D here's the point three comma minus one it has an X coordinate of three and a Y coordinate of minus one we could keep plotting more inputs and outputs on our graph and we'd see that they form a pattern for the function Y equals two minus X the graph is a straight line this green line here represents the function Y equals two minus X here's a quick recap to grab a function from its input-output table plot the points whose X coordinates are the inputs and whose Y coordinates are the corresponding outputs keep doing this and you'll see the pattern of your function en otras palabras el ejemplo que yo no sé la tome la función que teníamos escrita hace un momento que era y igual a X menos dos esto da una línea recta ¿cómo? cuarental vertical inclinada inclinada vamos a decir inclinada inclinada ¿cómo? así 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 nada así es el baile de las funciones nadie puede ser así nadie puede ser así nadie puede ser así nadie puede ser así la pista ya sabe que sea muy matemática la fe sí funciona la pista es así no nadie puede ser así esta de manera gráfica se ve como una línea recta inclinada pero vimos hace rato otras funciones otra Y igual a uno entre X otra que para la primera ¿cómo fue? esta fue la segunda la primera ¿cómo fue? Y igual a cuatro X cada una de estas tres funciones son diferentes alfanuméricamente le digo alfanuméricamente porque la represento con letras y números y también se deberán ver diferentes gráficamente por lo tanto podría suceder que una relación o función igual a F de X quien sabe que sea podría darme esto o cualquier garabato que se ponga cualquiera excelente somos geniales vamos a ver la prueba de la línea vertical dice la prueba de la línea vertical ¿qué es eso? ¿qué es eso? nos va a mostrar un poco más respecto a qué sí es una función y qué no es una función here we'll introduce the vertical line test for functions here's an input output table for a function one rule about functions is that each input can't have more than one output let's see what that means with an example when you put the input X2 into the function you get the output Y2 you can't have two outputs like Y2A and Y2B for the same input X2 if you put a number into a function you get a single number output now let's see what this means graphically here we've drawn a curve on the XY plane is this curve a function? nos dice en una función para que sea función cada número de entrada en X de una función no puede tener más tener más de una salida el Y para cada X hay una Y por eso fue que revisamos la teoría de conjuntos y la lógica matemática para el razonamiento matemático por eso es necesario para poder describir formalmente en lenguaje matemático y lógico razonablemente ya no racional vamos a hablar de una función sino razonablemente que sí es una función y que aunque puede representarse gráficamente y a través de expresiones alfanuméricas no es necesariamente una función por eso no puede ser una función aunque se parezca en su forma esa raya esa garabaza será una función no porque lo que veo es que cuando le haciendo yo este valor a la X este de aquí y veo cuánto vale en Y pues tiene este valor la norma de Y1 pero también tiene este valor Y2 y para terminar de fastidiar tiene también este valor por lo tanto esto es o no una función no es una función